Konnichiwa, tashi no book lovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo el segundo vídeo de la sección MAAA. Para los que no sepáis todavía de qué trata esta sección, en esta sección tan solo hablo exclusivamente de mangas y animes y en el primer vídeo, en el primer rar, las horas preciosas, en el primer vídeo os recomendaba dos mangas, dos animes y luego hablaba de una serie de tomos que ya estaba finalizada, os hablaba de ella y luego os hacía una pregunta en referencia a esta y la mejor respuesta saldría en el próximo vídeo de la sección MAAA. Así que al final de este vídeo saldrá la persona con la respuesta más original de la pregunta del vídeo anterior, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta de que hablo demasiado en referencia a cada anime o a cada cosa que os recomiendo, así que he decidido que tan solo os recomendaré esta vez un anime y un manga y ya pasaremos directamente al mini-wap-up de la serie de tomos que me he leído. En primer lugar, la serie, bueno, el anime que os quiero recomendar en este vídeo es Koyota no Kanata. Empieza, el primer capítulo empieza que un chico está yéndose del instituto para casa y se encuentra que en el dejado del instituto está una chica a punto de suicidarse, muy mona, os dejaré una foto ahora aquí de la chica con gafitas y tal. Y este chico tiene un fetiche muy raro que es que le pierdan las chicas con gafas, entonces sube corriendo para decirle, espérate, no te tires, no sé qué, y cuando se piensa que se va a tirar, la chica pega una pirueta que te caga, se pone delante de él y le clava la espada, o sea, la espada que ella tiene la crea con su sangre. Como ya he dicho, el nilazo de la chica está maldita. Y ellos utilizan la sangre como arma, entonces ella siempre tiene aquí una pequeña cicatriz donde sale sangre y cuando se quita la venda sale su espada que está hecha de su sangre. Entonces le clava la espada al chico y bueno, se da cuenta de que no se muere porque el chico es inmortal. La cosa es que en ese mundo hay una especie de demonios que no sé cómo se llaman, que buscaré luego el nombre y os lo pondré aquí, ¿vale? Porque tienen unos nombres muy raros. Y bueno, se ven cosas y bueno, el chico se queda flipadísimo con la chica y tal. Y la chica no para de perseguirle durante días intentando matarle, pero no consigue nada porque es inmortal. Hasta que le cuenta el hecho y tal. Solo hay una temporada, ¿de acuerdo? Pero justo este mes van a sacar una película que espero que pronto esté traducida al español para yo poder verla. La serie tiene un total de creo que 12 o 13 capítulos y que me los tragué todos en una o dos tardes, ahora mismo no me acuerdo, pero los primeros capítulos son de batalla e incertidumbre total. Luego ya más se convierte más en lo típico de que los chicos siempre están navegando por las chicas y tal. Pero me gustó mucho porque la idea me pareció muy original y porque la chica no es la típica sexy, guapa, metro ochenta, que te cagas, no. Es una chica súper pequeñita que parece una nena con el pelo súper cortito y unas gafas rojas. Y es precioso, o sea, luego el fin es que es precioso, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a la recomendación del manga. Bueno, luego tenemos el manga que os quiero recomendar, que a lo mejor muchos ya lo conocéis, otros no, pero que ahora ha empezado, Norma Editorial lo ha empezado a publicar y es Tokyo Gold. Había escuchado un montón de recomendaciones. Y mi Parabatai, que es la que me recomienda siempre a esta escuela, estaba... Tienes que regalarlo, tienes que regalarlo, tienes que regalarlo, vale, vale, vale. Encontré la canción por YouTube del anime, vale, y la vi, me encantó, es muy heavy metal total y me di cuenta, fui el día del libro, el día 23 de abril, fui con mi madre para ver si encontraba algún libro, que al final no encontré ningún libro y me fui a la tienda de comics y mangas que hay aquí en mi pueblo y vi esto, que venía con lo que es, con un cartón, que es donde luego tú lo pones cuadrado y donde tú metes toda la conexión de esta serie. Entonces ya están los dos primeros tomos de esta serie y el anime está completo, creo, o sea, me lo estoy empezando a ver, me he visto creo que tres capítulos y es muy fuerte. Hay mucha censura dentro del anime, o sea, comparado con el manga, el manga es mucho más cruel y fuerte, las escenas son mucho más explícitas y el protagonista, Chico, empatiza muchísimo con él desde un principio. Bueno, ¿de qué trata Tokyo Ghoul? Ghoul se supone que son una especie de bitch que se comen a los humanos en Tokyo, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a explicar un poco cómo el chico se convierte en Ghoul, porque si se convierte en Ghoul, eso no es nada, o sea, es lo que es el principio. Bueno, pues él conoce a una chica y, bueno, pues tienen una cita y tal y la chica le pide que la acompañe a casa de noche porque está muy oscuro y aparte dice que ya vive cerca del último ataque de Ghoul que ha habido. Entonces, ella, él no lo sabe, pero al cabo de unos minutos se transforma en un Ghoul y se lo intenta comer. Pero él lucha, lucha hasta el final, hasta que a ella le cae una viga de acero no sé qué encima y muere. Entonces llega la ambulancia y lo que hacen es, les trasplantan los órganos de ella a él, con lo cual hace que el chico se convierta en medio Ghoul y medio humano, es una especie única. Entonces, claro, los Ghouls aborrecen la comida humana, entonces cada vez que come algo, vomita. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Por qué te tienes que cagar? Y claro, cada vez que está caminando entre humanos, lo único que ve es carne, 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 carne para comer. Y él se niega a abandonar esa parte humana, esa humanidad que tiene para comer humanos. O sea, no, pero al fin y al cabo lo tiene que hacer. Pues bueno, es una... Es que veo que va a ser muy grande, así que os lo recomiendo. Y si ya lo habéis visto, pues no digáis nada después en los comentarios, que os mando una maldición y tal, ¿me entienden? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, que es la recomendación o el mini wrap-up de una serie que ya he acabado. Bueno, en este caso os voy a recomendar un manga yaoi, ¿vale? Si no os gusta el yaoi, pues lo siento, ¿vale? O se trata de Seven Days. Este me lo recomendó mi amiga Lizzie, que la conocí gracias a Instagram. O sea, me llamó mucho la atención su estilo y tal. Hola, guapi, que tenemos que quedar, por cierto, tenemos que quedar. Y me fuimos, o sea, quedé con ella en Barcelona, estuvimos comiendo y tal, fangirleando, no sé qué. Y fuimos a Norma Comics. Y claro, ella estaba buscando el segundo tomo de esta serie. Y yo dije, ¿de qué trata? Entonces me di cuenta de que tenía dinero. Fui a comprarme otro manga y vi estos dos aquí en mi pueblo. Me los leí en una noche, son impresionantes. Trata de un chico que cada semana sale con una chica distinta y si el domingo no se enamora de ella, el lunes se saldrá con la primera chica que se lo pide. Entonces otro chico cuando se entera dice, esa es de coña, ¿verdad? Entonces lo que hace, cuando se encuentra con él, dice, si yo te pidiese para salir, me dirías que sí. Y se le quedan mirando y dice, bueno, él no es el primero. De esta semana, dice, ¿querrías salir conmigo? Entonces los dos tomos tratan de, el primero es de lunes a jueves y el segundo de viernes a domingo. Bueno, vamos viendo cómo se van enamorando, los problemas que tienen y tal. Están haciendo un live action, están haciendo una película. Os dejaré ahora una foto de los actores. Y, guau, es de la editorial Tomodomo, este. Que cada uno cuesta, depende, o 7, 95 o 8 euros. Y os lo recomiendo muchísimo, es muy bueno. No hay escenas explícitas como en otros ya hoy. Por ejemplo, como Junjo Romántica o Seraichi Atsukoi, ahí sí que hay escenas explícitas, pero muy, muy explícitas. Aquí no hay como mucho algún que otro beso o abrazo. Y si os gusta el ya hoy, os recomiendo mucho esta serie de dos tomos, que es muy rápida de leer y que no sabéis las ganas que tengo de ver el live action, por Dios. Y bueno, ahora es hora de buscar la respuesta más original del vídeo anterior. Que en el vídeo anterior preguntaba, en referencia a la serie de tomos del King's Game, que era que si te encontrabas en la situación de que te enviaban un mensaje y que si no lo hacías te mataban, ¿tú qué harías? Entonces ahora voy a mirar las respuestas y vamos a elegir la más original. Vale, creo que ya he encontrado la buena. Y es de una tal, el Zitsu Nephilim Forever, que nos dice, yo probablemente me metería debajo de la mesa, me acurrucaría y me mecería cual persona con un trastorno mental grave. Te entiendo, te entiendo, hermana Nephilim. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, booklovers. Espero que os haya gustado. No olvides darle me gusta, suscribiros al canal, si no lo has hecho, que a ver si dentro de poco llegamos a los 1.800 y ya, por tanto, llegamos a los 2.000. Y nos vemos en el próximo, ¿de acuerdo? ¡Voy a nada! ¡Hey!